Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Que se escuche más fuerte el aplauso para Emanuel, felicidades mijo ¡Oh, enhorabuena! Y esto apenas está agarrando color, mi hijo, aún no hay más sorpresas Dios te bendiga por siempre y para siempre Enseguida enviar otro tema más y vamos a ver si va a haber vals Después del son del caballito vamos a invitar a todas las chicas guapas que quieran bailar Sí, 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 ya estás dulce pero sí ya, muy bien Desde aquí te veo Así que vamos a invitar a Emanuel que se prepare para su vals Obviamente lo va a iniciar con su mami Aquí están sus abuelitas también, vamos a invitar ¡Invitamos a las abuelitas! ¡Gracias! 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 Un abrazo, un abrazo, venido. Un abrazo, un abrazo, venido. Un abrazo, un abrazo, venido. Y acá está, bueno, con todos los familiares bailando este bonito vals, tocando Herencia Huasteca. Un abrazo, un abrazo, venido. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, 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 un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 a continuación Regalo sorpresa, Maryland, está grandote. Emanuel, vas a abrir tu regalo sorpresa. Invitamos a Emanuel, a los padrinos que permanezcan ahí en el centro para que abra su regalo. ¡Gracias! Un regalote que tiene. Ahora sí, vamos a la queremos saber. Vamos a la sorpresa, miren, abriglo, quita la tapa. Y nos vemos para ustedes si ven, ¿ya hacen un regalo? ¡Arregalo! Ahora, la cara está. ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Órale! ¡Mira los dolaruskus! ¿Quién es? Porque los avientes no de nuevo. ¿Cuántos son? ¿Vamos a la cabeza? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Un ramo buchón? ¿Un ramo buchón? ¿De puro dolor? ¡Sí! ¡Eso! ¡Ramo buchón! ¡Qué aplauso! ¡Tiene cabezas, tiene cabezas! Ahora sí pasa repartiéndolo, Simón. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Rolanda y Emanuel! Que dijimos que había más y más sorpresas. No sabemos cómo vamos a poner la otra sorpresa, pero... Pero bueno, a ver si... ¿Quién tiene el proyector? Aquí es el Rafael. ¡Fuerte el aplauso para Rolanda y Emanuel! ¡No lo vamos a poner! ¡No lo vamos a basar! ¡Vamos! ¡No te amo! y no 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 Música 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 Así que Música 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 En las cumbres de un verde mezquita, tristemente cantaba un grieñero. En las cumbres de un verde mezquita, tristemente cantaba un grieñero, por lo poco el pudiente entera, sufre penas igual que las mías. Porque yo sé que sufrí, creyente, sin pensar en que me olvidaría. Vuelve, vuelve, viente mi vida, mirá que sumbro por tu abandono. Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono. ¡Vuelve, vengan! Música Porque yo si te supe quererte sin pensar en que me olvidaría Esperando a que vuelvas conmigo yo vendré cada noche de luna Que sea tu tierra mi castigo o de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, vien de mi vida, dirá que sobró por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, prenda querida, gracias, gracias por un aplauso Vuelve, vuelve, vuelve 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan!